doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas, tenemos una temperatura ambiente muy agradable ideal para los aficionados que están en las gradas nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día una vista impresionante capaz de dejarte con la boca abierta la de este estadio esta es la alineación de hoy, esta me pregunta Maldini ¿cómo la ves? el papel de los centrocampistas va a ser esencial aquí seguro ya que el centro del campo va a ser la zona más transitada y los jugadores van a tener que estar moviéndose constantemente de arriba abajo tanto para atacar como para defender es lo que se conoce como un box to box es importante ver cómo se las arreglan a la hora de mantener el equilibrio ante liberar de carga a los compañeros y hacer las coberturas adecuadas en ataque ¡Y da comienzo el encuentro! Miquel Merino busca alguien que se ofrezca lo intercepta balón en largo Jordi Alba que si es la manda arriba aprovecha el hueco en esa banda trata de irse de su marcador Jordi Alba ¡qué calidad! excelente pared bascula el juego hacia el centro estamos viendo como ambos laterales se incorporan al ataque ¿y cuál es la justificación táctica? bueno, es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya yo creo que es lo que pretenden cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo mayor control tendrán sobre los flancos lógicamente quiere jugarla rápido hacia adelante lo tenían todo en contra y aún así se libraron hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número justo como ha hecho él perfecto no puedes dudar ni un instante ni un instante la verdad es que lo hizo bien 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 ahí, ahí ha andado listo el balón vuela decide mandarla hacia adelante busca una buena jugada Miquel Merino Levanto Levantoski gol gol, 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 gol del Barcelona increíble Carlos, increíble en cuanto han recuperado la posesión han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para montar una jugada de contragolpe el partido prosigue con el 1-0 ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. La Real Sociedad trata de crear juego. Eso es saque de banda. Pjanic. El Barcelona trata de buscar esa chispa. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡La recupera enseguida! Que si es... El Barcelona controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte. Busca una buena jugada. ¡Puede chutar! ¡Prepara el disparo! El defensor ha estado atento para sacar la plata de entre los tres palos. Menos mal. Se hace con ella. ¡Consigue salir! Quiere subir el ritmo. Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el... Vamos con el segundo tiempo. El Barcelona va a un gol por delante. Dembélé. ¡Puede! Y Jaramendi. Y Jaramendi. ¡Puede! ¡Puede! Price Méndez. Diego Rico. Les pide a sus compañeros que se la pasen. Jordi Alba. Que si es. Dembélé. Dembélé. Que si es. Pjanic. El Barcelona trata de crear juego. Diego Rico. Busca una buena jugada. El Barcelona con un gol de ventaja sobre el equipo rival. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Pueden tener una buena ocasión. Balón para arriba. Y Yerramendi. Su rival bien les puede agradecer el regalito. Para conseguir así el 1-0. Y llega tiempo para despejar. Yo creo que tienen que seguir así. No es plan de ponerse a valorar otras opciones. Como si la cosa no fuera con ellos. Te doy toda la razón, Carlos. ¡Ojo! ¡Qué peligro! Lástima. Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. El portero la manda lejos. Jordi Alba. La manda arriba. Carga con todo por la izquierda. Dentro de Dembélé. ¡Que sí es! ¡Que sí es! ¡Se aprovecha del regalo! Podría haber supuesto el 2-0. Ha aparecido justo cuando más falta 100. Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva. Manda el quinto pino. ¡Pianic! ¡Balón arriba! Dembélé. ¡Pianic! Pase a la banda izquierda. ¡Tiene que volver atrás! ¡Pase en profundidad a Dembélé! ¡Recibe el balón! ¡Se le va buscando el remate! ¡Logra despejarla! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡Que sí es! ¡Unos instantes más! ¡Y habrá acabado el sufrimiento! ¡Dembélé! Utiliza ese espacio en la banda ¡Que si es! Pretende buscar el centro desde allí Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma seguro Ahí lo vemos tomando su posición en el campo Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambios Miquel Merino Aquí está el pitido final El partido concluye La delantera debería invitar una ronda a su defensa ¡Qué espectáculo de partido! Se fueron al descanso con ventaja Y supieron mantenerla hasta el final Mucho mérito No ha sido muy vistoso